Buenas noches Carlos, buenas noches televidentes de Notifides, en efecto me encuentro con Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches Melvin. Buenas noches. Melvin, llegó la información de que se han destituido a 47 funcionarios públicos, queremos que usted nos corrobore o nos diga si es cierto o no esta noticia. Bueno, en relación a este proceso de trabajo que está realizando el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en efecto hay todo un conjunto de decisiones que se han tomado desde el mes de noviembre aproximadamente del año anterior hasta esta fecha. Es ya casi un año de trabajo en el cual se han analizado una serie de expedientes y realizado investigaciones por parte de la inspectoría de tribunales que han dado frutos en cuanto a separaciones que necesariamente ha tenido que tomar el Consejo de la Judicatura. En relación a estas destituciones que son de carácter permanente que no solamente incluye a personal jurisdiccional sino también a personal administrativo, a personal de apoyo en algunos juzgados, suman en total 47 que se han separado definitivamente del Poder Judicial, dentro de esos 47, 29 son jueces que han estado realizando o realizaron sus tareas en diferentes partes del país y el resto es personal entre jurisdiccional y administrativo pero de otras categorías no necesariamente jueces. Asimismo, se han realizado suspensiones, que estas suspensiones el máximo han sido de tres meses, una vez que la inspectoría de tribunales ha encontrado los argumentos suficientes para estas suspensiones, en total han sumado 42 en todo este periodo histórico y de las cuales 26 corresponden a jueces, pero de estos 18 ya han sido reintegrados ya que cumplieron digamos con esa responsabilidad y ese tiempo de suspensión que establece la normativa del Poder Judicial. Pero en cuanto a destituciones de carácter permanente, le reitero, el número son 47 de todas las categorías, de las cuales 29 corresponden a jueces propiamente. Muchísimas gracias Melvin. Bueno Carlos, ya escuchamos que estas 47 destituciones pues ha sido a lo largo de este periodo del año pasado. Así que yo regreso a estudio y buenas noches.